Música Muy buenos días compañeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Tectón y Rándolo Recordemos que estamos haciendo las misiones de los NPC recurrentes Y Eiffion ya lo hemos acabado por completo, creo que ya no hay nada más Hicimos lo del lado y demás Y vamos a hacer el de Imogen, no sé si os acordáis aquel que ya lo habíamos visto una vez Que hablamos con ella en Grove Y luego nos decía que fuéramos al cementerio Mausoleo Y yo fui a un cementerio Mausoleo que más o menos es el que me acordaba del juego Pero allí no estaba Y es que hay una cosa, no nos lo dicen Pero es que no aparece hasta que no pasamos la liga O sea que ahora ya sí debería estar Así que vamos a ir para allá Objetos, totem portátil Y nos tenemos que ir a... ¿Dónde estaba aquí? Las tumbas Clavel Justamente Y vamos a donde vamos a ir Vale, a ver, hay un... Aquí hay uno Tiene que estar por algún lado de estos Pero no recuerdo por dónde Debería aparecer ahora, eh La otra vez no aparecía Pero esta vez sí debería aparecer Vamos a ver Ahí está Vale, eh, voy curado, ¿no? Así me voy a meter sin ir curados Vale, a ver, cuéntame, eh... ¿Qué pasa contigo? Dar Estoy aquí Y tú también lo estás Veo ¿Estás bien? ¿Cuál eres tú? Eh, ¿qué vistes? ¿Dónde está la otra? ¿Estás bien? No ¿Ya lo entiendes? ¿Puedes verlo a través de mis ojos? Reflejo de la carga de la que he sido testigo Primero viajé aquí sin saber por qué O qué esperaba encontrar Simplemente sabía que debía hacerlo Y luego, luego me cayó como un adusto carroñero Hacia un cadáver fresco No lo entiende Caminé a través de estas lápidas Andando con un corazón que no dejaba de latir Buscando por el nombre que temía encontrar ¿Qué nombre? ¡El mío! ¿Eh? ¿Cómo, cómo que el tuyo? Imoge está muerta Imoge ha estado muerta por años Murió mucho antes que mi memoria en el tren Ella era una ermitaña Una solitaria Una mística y una bruja Y ahora no está Puedo sentir Memorias Reconstruyéndose Se filtran Como la sangre en una fina gasa No puedo dejar que entren No tengo que Sí, recuerdo quién soy Ya no seré yo No seré Imoge Tienes que recordarlo Mejor saberlo Entonces no lo recuerdes Valpo, no lo recuerdes Lo estoy intentando Lo estoy intentando Con todo lo que puedo No quiero esta identidad No quiero este pasado Si atestigo esta revelación Me hará pedazos Sé esto con toda certeza Y también lo hizo ella No sé si ella Ya se ha rendido Pero me toco un regalo Antes de dejar mi presencia Por lo que temo Sea la última vez Sus Pokémon Ella no me los confiaría Si planeara regresar Estoy preparada Ya no puedo escapar Lo quiero o no La verdad aparece delante de mí Me saludará Con toda la furia Que aún debo congregar Prepárate Si debes hacerlo Vale Supuestamente hay que luchar Contra esta Y a ver ¿Dónde está la lápida, tío? A ver Porque ha dicho lo de la lápida Pero aquí no hay ninguna Que esté, ¿no? No Aquí tampoco ¿Qué lápida es la que has visto? Que dice que está muerta Vale, espérate Que me sea un Pokémon salvaje Me queda pillado Digo, espérate Que nos aparece alguien aquí Cherubi Queda planta fuego Pero no hay ninguna lápida Aquí que diga Que es esa Es que yo no he visto ninguna Lo más que he leído Aquí se había activado ahora Alguna Pero no Vale, no hay ninguna Lápida para aquí Vale Hay que luchar con ella Vamos a ver Qué hemos Se encuentra Por aquí Por aquí Y por aquí Pues venga Vamos a luchar ¿Estás listo? No puedo hacer esto sola Requiero un espejo Al que contemplar Debo bailar Debo reutilizar esto Debo hacerlo Algo comprensible Necesito tu apoyo Y sé que tu firme núcleo Reside dentro de tus habilidades Como un entrenador Más que eso Sé que es como juzgar a la gente Te haría testigo de mi alma Y conocerás la verdad Me prepararé Venga, muy bien Vamos para allá Por última vez Como esta identidad En la que me he A... 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 Deja Que este sea Mi último combate Uff Vamos a ver Austin es combate doble Austin Roserad Racerad a Loris Lo revienta Me revienta Vale, vamos a meter un puño de lenaje para ti Y vamos a quitarte Y voy a poner la brendita Porque Roserad me revienta a Loris Que es por 4 el ataque Vale, fuya nociva Menos mal Menos mal, tío Menos mal Vale, bastante golpetazo Ahí está Nada, una tormenta Tormenta reparadora Vale Eh... Venga, otro Aquí Y vamos a intentar dormir Aquí Lo cambio Rosa metralla Cuidado Lo vamos a meter Guas venenosos Puño de lenaje Y ahora lo subizamos Vale, bien Vamos a meterle el puño de lenaje de nuevo para aquí Y el pacificador para aquí Vamos Puño de lenaje La puño de luvia Uh, 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 uh Vale, vale, vale Me ha gustado Me ha gustado el golpetazo Que lo hemos dado esta vez Pacificador Así que Roserad dormido Vale, vamos a meterle este Y vamos a cambiar Cambiamos a brendita Pero no sé por cuál cambiar Es esa caraniza Vale, esa caraniza Envenené Ya lo sabíamos Puño de lenaje Sensualiza Toma por puño de lenaje Sí, señor Lluvia carmesí No pasa nada No pasa nada La lluvia carmesí La aguantamos bien Vale Veneno Metemos entonces El puño de lenaje Para recuperar algo Y El risco aberrante Te lo damos Ahí está Puño de lenaje Perfecto Vamos Lluvia carmesí Ya no está Le damos Se baja defensa Vamos Se va a despertar En la siguiente turno Se despierta El veneno se ha empeorado Cuidado Intentamos quitar Las rosas del medio Sí Y vamos a sacar A Gilo Venga, vamos Vale Gilo está flotando Se despertó Y lo Las ha lido Ligera X Vale Roseret fuera Bien Vamos Tumbido Lo aguanto Doge de Maru Uf Voy a aportar Doge de Maru Puño de lenaje Para Doge de Maru Y el Lanzallamas Para Doge de Maru Toma Ya se lanzallamas Perfecto Ahí está Fuera Puño de lenaje Se lo lleva Zumbido Lo aguanto bien Cañal Vale La baja de ataque Es por ahí Blastoise Vale Hay que cargarse al Blastoise Primero A por ahí Y Metemos el lanzallamas A por ti Lanzallamas Orbetred Vale Puño de lenaje Ahí está Blastoise fuera Que no ataque Metió el agua Vale Se suavizan los ataques No sé cuánto mal le queda Tumbido Se suaviza Así que me va a hacer menos daño Ahí está mi vaya Genial Le queda alguno más Ya está No le queda ninguno Entonces Golpe aéreo Y el tajo aéreo Aunque se suavicen Entre los dos Deberíamos acabar con él Vamos Bonnie Golpe aéreo Ahí está Orbetred Fuera Genial Hecho 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 Vale Bien Ya está Vencida Uff Que así sea Lo recuerdo Recuerdo la casa La vieja madera El tic tac del reloj del abuelo El olor que emanaba el río El aplastamiento El aplastamiento de las hojas secas de otoño El calor de un suave abrazo Los moretones El sangrado El ardor La lucha El amor por la lucha El anhelo de aprender De convertirme en algo más Lo recuerdo Recuerdo Haymogen Enseñándonos Enseñándonos a todos Enseñándonos a ser ¿Ser qué? ¿Ser qué? Continúa Encuentra lo que Encuentra lo que le ha pasado a mi hermana En este tormento Voy Voy a liberar nuestros Pokémon Y luego cesaré esta larga farsa Ya no estaré atrapada Pero ¿Dónde estoy aquí ahora? Déjame Debo hacer esto sola Eh Botiquín Botiquín Ya está Tengo que entrar aquí Algo ¡Oh! Esa es la hermana Porque este es el Tito Uf Chungo 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 la cosa Debo hacer esto sola No sé si hay que luchar A ver Venga Vamos a ir a por ella Iba a ir a curarme Pero no Venga Vamos a ir a por ella La materia del texto de la tumba Es elegible Pero puedes descifrar Un par de palabras En otro tiempo En otro lugar Vale Hay algo aquí No Hay algo aquí No Y Uf Vale Vamos a hacer la cosa No sé si hay que luchar Voy a poner a Marley De principio Es un Tito Se ve un tanto apagada Y un tanto aliviada Su comportamiento Luce familiar Mientras te acercas Te contempla Con una mirada fica Como si estuviera Viendo directo Tu alma Parece más que dispuesta A acompañarte Atrapa a Imogen Vale Vamos a ver Yo creí que había que luchar Y no La atrapamos directamente El Dito permite ser atrapada Sin una pizca de inquietud Ya sabes que confía plenamente en ti Vale Creí que había que luchar aquí Que iba a tener otro equipo O algo Pero parece que no Comprueba a Imogen Y descubres que su habilidad Es impostor Te gustaría darle un mote Vale No a este Dito ¿Quieres añadirle? No Imogen fue transferido al PC Fue guardado en la caja 4 Vale Ya está entonces Y hay que hablar con esta otra ¡Ostin! ¡Hola! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Un Mew! El Pokémon infinitamente mutable de mitos Aquí en carne y hueso Canta con felicidad Nadando a través del aire Aún así De algún modo Hay un matiz macabro En sus movimientos Un pequeño toque de humor negro En la forma en que se mueve Por las lápidas Hay un destello de simpatía En sus ojos Cuando contempla a los tuyos Sabe lo que es Y sabe lo que eres Y sabe lo que es Se detiene y se enrosca Flotando por un momento Para contemplarte En sus ojos vibrantes Notas el conflicto en tus ojos El deseo de explorar sin límites El recordado entusiasmo Para combatir El afán por pagar su deuda El deseo de acompañarte Deja la decisión en ti Atrapar a Imogen O liberar a Imogen Para siempre La atrapamos Se guiña el ojo Al atraparla Y obtenemos un Miu Compruebas a Imogen Y descubres que su habilidad Es pluripotencia ¿Te gustaría dar un mote Noob? ¿Y noob? A veces desaparecerá Deambulando en elegantes vuelos A través de tanto paisaje Como pensamientos A veces En la hora de las brujas Los objetos se moverán Por su cuenta A veces te encuentras Notas escritas En una letra Que no puedes leer Firmada con un signo De interrogación Sabes que puede irse Cuando sea que quiera No lo hará La nota verde Hay una nota Los he liberado Nuestros Pokémon marchan listos Creo que ya lo saben En cuanto a mí Los recuerdo Ella amaba a los Ditos Ella tenía docenas Los entrenó No solo para los combates Pero para imitar humanos Para imitarla A ella Lo encontré tan curioso Ver a Pokémon fingiendo ser personas Qué bonito Qué divertido Ella me mantuvo Como si fuera otra masa rosa Y me enseñó más De lo que puedo expresar Mucho menos recompensarlo No soy ella Ni tampoco lo es mi compañera No somos más que dos espejos Mirándonos uno al otro Continuamente reflejando Una mujer que ya no está Nos apartamos más y más De nuestras limitaciones cada día No podía durar No nos lamentes Esta es la verdad Y provee sufrimiento y socorro En la misma cantidad Como siempre lo hace Fuimos liberadas de nuestros lazos Ya no somos Imojet Ahora somos Imojet Hermanas de nombre Y eso es todo Gracias Adiós Por data con gusto Te daré mi ayuda No importa quien sea Pide por mi ayuda Y estaré allí Aún tengo mucha fuerza que dar No hago esto para ti ¿Quién es el importe Del flujo del destino? Pero para ti Mi amigo y confidente Llevarme contigo Si deseas mi compañía O si necesitas de mi poder Es lo menos que puedo hacer Y lo mejor Que puedo imaginar Vale Y se fue la nota Tío Era mío Era un Dito Y un Mew Tío Vale Genial Vale Pues he hecho Lo de las tumblas Clavel Vamos a ir a hablar A ver a los Pokémon Vamos a ver como han salido Uff Uff Que pasada tío Que pasada de Pokémon Ahí ya lo he llevado Yo he hecho ver algo ahí Pues hemos hundido Tenemos a Mew Y quiero ver como es Lo de pluripotencia Eso que narices es Que no me suena No me suena Hola El segundo Hay recompensas por hacerlo Eso sí Sin presiones Si tú quieres estudiar Visita El segundo piso Vale Hay que visitar el segundo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Se ha metido? ¿Hay algo? No No me había hecho Que había un objeto ahí ¡Hola Marvy! Marvy está muy feliz contigo Hay que buscar Twitter, ¿eh? ¿Tienen algo secreto A discutir? Eso es Me encantaría preguntar Pero bueno Necesito ese trabajo Más de lo que necesito A salir para hacer Mi curiosidad Hay que encontrar A otro que haya por aquí Tienen las malabares Tengo cuidado El Lucio Vale Tenía que haber Otra aquí para luchar Vale, vamos a entrar Vamos a recuperarnos Vale Y... Genial Vale, vamos por aquí Por aquí Y vamos a ver A estos Pokémon Vale Max de la Pokédex 23 especies De la generación Uno Por favor Toma esto Ocho carmelos M Organizar cajas Vale Entonces tú Hay que moverte Te vas a aquí Bien Vale, voy a verlo ¡Datos! Datos, datos, datos A la primera oportunidad Copia una de las habilidades Legales del oponente Fijaros Neutro Y 122 De todo 122 Tiene cara Antonia Transformación Esferural Y psíquico Me da igual Atacar por físico Que por especial Porque lo tengo Todo nivelado Tíos Qué pasada Qué pasada De Pokémon Tío Vale Eh... Voy a poner al Dito También aquí En esta parte Venga El Dito También lo llevamos Para acá Aquí Perfecto El Dito Se llama Imohead Y Mew Se llama Mew O se llama Imohead Vale, sí Mew También se llama Imohead Y tiene pluripotencia Y este tiene impostor Datos A ver cómo es Se ha transformado Inmediatamente En el Pokémon Que está enfrentando Vale, también Eh... Uy, que he dado una marca Que no sé a qué le he dado Me ha salido una marca Sin querer A qué le he dado Queda ahí A ver Sí, más O sea, que le he dado A qué botón le he dado Que me ha salido una marca No lo sé Vale Eh... Neutro Como estaba diciendo Algo le he dado Pero no sé a qué teca La Z La Z A la C Marca Imohead Vale, esa es la C La que le he dado Eh... Contra transformación solo Bueno, está No está mal Eh... No Vamos a cambiar Cambiamos de caja Y ponemos la caja En la que estamos Por si acaso Ahí está Vale Entonces Eso hecho Eso hecho Contigo puedo hablar Que me voy a dar Por maquia Nada Eh... Tengo ya El 20% De la Poké No lo sé ¿Dónde nos estaba? ¿Dónde nos decían Los del 20%? Creo que era aquí La que nos decían Del 20% Que no estoy seguro Mmm... Sorpresa Amparos Vale Nada Origón El gimnasio ¿No es aquí Donde nos pedían El 20% De la Poké Descapturada? No es el computador Genial Lo que no recuerdo Es donde Ahí tenés nada Vale No recuerdo Dónde estaba Debería borrar Mi historial ¿Qué hace ese Por favor? ¿Me he conseguido Algo más de sueño? Bueno Una vez La alta energía Se baña A ver No es cool Vale Y nada Es el Rupert Duclet Perfecto Ve mis errores Apenas escriba Vale ¿Dónde narices Este? No le pago Lo suficiente Vale ¿Quién era él? Es que no recuerdo Quien narices Era el 20% ¿Tú? Vale ¿Dónde estaba, tío? Vamos a ver Vamos a ver La ciencia Por un momento Dezame ¡Ey, ey, ey! Se huele a funding ¿Qué pasa aquí? Vale 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 No tengo ni idea ¿Dónde estaba? No juraría que estaba por aquí El que nos lo pedía La cosa es que no sé siquiera Si los llevo No, ese es el que me cambió Ese también se lo cambié ¿Participa en combates? Eh, vale Eso ya con Mi papá Bien Bueno, entrenador Has estado coleccionando Una buena cantidad De Pokémon Por casualidad Lute se está Protesteando A cualquier entrenador Que haya reunido Un significante Número de Pokémon Cuando hayas coleccionado El 20% De todos los Pokémon De la Dex Háblame de nuevo Tendré una recompensa Vale Todavía no tengo el 20% No Pues todavía Yo creo que iba a tener El 20% Y todavía no lo tengo ¿Dónde está Máster Realmente que solo ha tapado 141 No sé cuántos más Hay que atrapar aquí Bueno, por entonces Por aquí no hay nada más Quiero hacer eso Pero no hay manera Bueno, pues Hemos hecho emojés Nos han dado a mí Un perfecto Y un dito también Y creo que ha sido Bastante interesante Ver la historia Y luego decían Como que En una casa del río ¿Os dais cuenta Que nos han dicho Como que En la casa del río O algo A ver, espera A ver si voy Aquí Cruzo el río Vale Este ya lo hice Sin querer Sin querer Lo hice Maldita sea Por aquí Y salimos Hácil El cobertizo Desgastado Puede que sea este Que es lo que nos decían De que estaba Sólida Mar Puede que sea Ese la casa Que era Yo creo que va a ser Esa otra la casa Que era el cobertizo Desgastado Que puede ser De la De la Nada más Por aquí Es que me quedo Con la duda De si tiene Algo más Que ver Pero ya Hemos atrapado Las dos Emojet Así que no lo creo Y no recuerdo Haber visto Otro cobertizo Que pasa Por aquí Porque por aquí Ya cambiaba Y cambia Así que por ahí No Que está La granja Escarcha Y No sé Que hay una casa O algo Para ir Deditos Este es el que nos daba La Cambiaba Los Pokémon Sinny Cruces Río Elite Konga Destecho Esta es la tienda Fíjense En el cobertizo Abandonado Porque no creo Que sea Otro Estas casas No se pueden ir No se puede ir No se puede ir De un lado No se puede ir De donde La casa ¿De quién De la casa Esta? Yo no te había Luchado ¿Eh? Vale 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 Vámonos Por ahí Tótem Que está brillando Por aquí Cambia Vale Esto es lo de Pritzka Para que no hay en estado Así que nada Y por aquí Cambia Esto ya es el canal Desértico El canal desértico Esta es lo del Chas Así que nada Vale Eh ¿Cómo se va ahí? ¿Cómo se va por ahí? ¿Cómo se va por aquí? Esta parte No la había visto Esta parte Tíos Hola Nadie Desde Pritzka Hasta aquí Esta zona Es nueva Esta zona No la conocía Aquí no hemos estado ¿Qué niveles tiene? 46 Vale Se puede hacer No es un nivel Má lejos Vale Metemos el martillazo Y con eso Acabamos Uff Iba a decir Vamos a acabar con él Pero no Shidra Turbolento Martillazo Mierda Ah, lo que no me deja es coger ¿Puedo irme o no puedo irme? No, no puedo irme Entonces Eh Tíjera X Ahí está Perfecto Bien Con eso ya nos liberamos del torbellino Un Frostlass Toque jacombroso Lamento nevado Toma ya Soy 140 Que le hemos metido Cuerpo sellado Me ha anulado el ataque Creo Vale El Archer Creo que este me la anula Tengo un martillazo Oh, no aguantas Vale, vale, vale Vale, vale Yo pensando Cómo se entraba por ahí Eh Tijera X Vale, ya está Una zona nueva Que he descubierto No me di cuenta De que se podía hacer surf Por aquí La última vez que estuve Así que interesante Hora de volver Nadando Vale Vale, claro Me lo sé Voy a ver Cómo es esto Porque a lo mejor Es mejor verlo En el siguiente episodio ¿Qué es eso aquí? Se puede ir por ahí Se puede ir por aquí Hay bastantes sitios Para ir Vale, hay bastantes sitios Esto hay que echarle un ojo Vale, vamos a hacer una cosa Eh Nos queda Pues me puedo curar aquí ¿No? Si nos cura Vale Ta 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 Y entonces Nos vamos a quedar por aquí Siguiente episodio Investigaré un poco La zona esa de ahí arriba Que no hemos estado Y no sé qué narices Podemos encontrar en ella A lo mejor hay algo interesante Bueno chicos Ya sabéis Déjame like, comentarios Lo que queráis Suscríbete Para no perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio Hasta luego ¡Suscríbete!